El sistema internacional COVAX, que suministra vacunas anti-COVID a los países más necesitados, indicó este pasado miércoles que necesita 5.200 millones de dólares en tres meses para financiar las dosis de vacunas para este año en curso 2022. COVAX celebró este fin de semana que superó el suministro de 1.000 millones de dosis. Tras un año de operaciones y la aceleración de la vacunación en noviembre y diciembre del 2021. En este 2022, podemos ayudar a parar el COVID, adaptando nuestra manera de actuar y asegurándonos de que las dosis sean utilizadas rápidamente, inyectadas de manera segura y respondan a las preferencias de los países y a sus objetivos de cobertura, declaró la responsable de la Alianza para la Vacunación, uno de los pilares de COVAX con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y CEPI. Esto ayudará al mundo a reducir los riesgos de la pandemia y las incertidumbres, subrayó con motivo de un llamado a los donantes. COVAX requiere 3.700 millones de dólares para financiar una reserva de 600 millones de dosis. La reserva debe garantizar que el suministro se realice sin problemas y así poder enfrentar imprevistos como las dosis de confirmación adaptadas a las nuevas variantes. Otra cantidad de 1.000 millones de dólares estará destinada a ayudar a los países pobres a prepararse y a distribuir las vacunas para evitar desperdicios. Y 545 millones de dólares servirá para cubrir los costos como el transporte, jeringas o seguros. Por ahora, el mecanismo COVAX ha recibido 192 millones de dólares de los donantes. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, denunció de nuevo la falta de equidad en materia de vacunas y dijo que, aunque ya se han administrado hasta ahora 10.000 millones de dosis de vacunas anticovid, cerca de la mitad de la población mundial aún no está vacunada.